Buenas tardes Es un honor y una alegría para la Academia Malagueña de Ciencias ofrecerles hoy la conferencia del doctor Luis Machuca Santa Cruz sobre arquitectura hospitalaria. Hay obras que una vez transcurridas decenas de años constituyen referencias o hitos que han transformado nuestro entorno y son consideradas mayoritaria unánimemente como positivas, importantes y marcadoras de un antes y un después en la colectividad. Entre ellas podríamos citar en nuestra ciudad la farola, la apertura de carrilario, el parque, la Alameda, el reencuentro, Puerto Ciudad y en nuestra provincia, sin duda alguna, la recuperación del Caminito del Rey. Esta es quizás la actuación arquitectónica y pasajística más reconocida y premiada nacional e internacionalmente en el siglo XXI en Málaga, posiblemente también en Andalucía y en España. Las tres academias de Málaga y el Instituto de la Academia de Andalucía reconocimos en julio de 2016 con la entrega de una placa la magnífica labor realizada en este tema por nuestro conferenciante de hoy, el doctor arquitecto Luis Machuca Santa Cruz. Esta obra, por la que es internacionalmente reconocido el doctor Machuca, recibió el triple reconocimiento europeo del Premio Europa Nostra, según los expertos, el galardón más importante que existe a nivel continental en materia de patrimonio y, adicionalmente, el gran prix otorgado por los expertos y el reconocimiento del público. Pero este reconocimiento se une a otros galardones recibidos por la misma obra, como el Premio en la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en la categoría de Urbanismo, Pasaje y Ciudad, y además, en San Paulo, el Premio de la X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Otro galardón es recibido por esta obra, como arquitecto, es la placa al mérito turístico en el 2016, el primer premio de Art Maratón en Milán por la recuperación del Caminito del Rey. Pero nuestro vicepresidente de la Academia no solo ha recibido premio por esta magnífica actuación, sino, entre otros, podemos recordar la primera mención en el concurso internacional del Campo de la Salud de Granada, organizado por la Universidad de Granada en 2006, el premio como finalista en el concurso internacional del Centro Internacional de Convenciones de Madrid, organizado por el Ayuntamiento de la capital de España, y fue finalista para el Premio Nacional de Arquitectura en 2007, con la nueva sede de la Diputación de Madrid. Este proyecto había recibido previamente también el premio de la Bienal Española de Arquitectura, y ha sido expuesto como ejemplo en el Museo de Orlo y en otros centros relevantes. Sin duda, también otra de las grandes obras arquitectónicas en nuestra provincia. También ha recibido Luis Machuca el primer premio en el concurso de proyectos y obras para el Polideportivo del Instituto de Enseñanza Secundaria Paterna de Campo, en Huelva, y el primer premio en el concurso de proyectos y obras para el Centro de Interpretación y Museo de la Prehistoria de Andalucía, en Rincón de la Victoria. Luis Machuca Santa Cruz nace en Madrid en 1946 y estudia en la Escuela de Arquitectura Superior de Arquitectura de la capital, obteniendo el título de arquitecto en 1972 y en 1986 obtiene el grado de doctor por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, con la calificación de cum laude. Luis Machuca se ha dedicado también a la docencia y, aparte de estancia, como profesor invitado en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Ha sido profesor de proyectos urbanos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla entre 1997 y 2004, y desde 2005 hasta 2012 profesor de proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga. Esta escuela le otorgó en el 2018 la medalla de oro de la Escuela de Arquitectura. Profesionalmente ha sido arquitecto jefe de los servicios de arquitectura y urbanismo de la Diputación de Málaga entre 1973 y 2017, año de su jubilación, y asimismo socio fundador y miembro de Luis Machuca y asociado arquitecto. Luis Machuca es académico de número de la Academia Malagueña de Ciencias desde el año 1990 y desde hace varias décadas es el vicepresidente primero de nuestra corporación. Entre las obras destacables de Luis Machuca, aparte de algunas de las que ya hemos mencionado, podemos referir las que tienen relación con la arquitectura hospitalaria, el tema de su conferencia de hoy. Y así dirigió la reforma general del Hospital Civil Provincial de Málaga entre 1974 y 1976, el proyecto del Hospital Psiquiátrico de Málaga entre 1975 y 1977, el Hospital Clínico Universitario de Málaga entre 1976 y 1981, y la ampliación y reforma del Hospital Marítimo de Torremolinos entre 1981 y 1983. También en Bolivia hubo proyectos de edificios para el Hospital de la Santa Cruz de la Sierra. Otra obra emblemática suya han sido la Facultad de Psicología y Complejo de la Educación en Málaga, la rehabilitación y ampliación y reforma del edificio para que se encuentre una vivienda en la Plaza del Obispo de Málaga, la nueva sede de la Diputación ya mencionada y la Facultad de Empresariales y Estudios Sociales de la Universidad de Málaga. También otro tipo de obra, como la remodelación de corrales y ampliación de la dependencia de la Plaza de Toros, la urbanización del entorno de la misma, la rehabilitación de la nueva sede del Patronato del Turismo de la Costa del Sol en la Plaza del Siglo de Málaga, la rehabilitación del edificio de la Diputación de Málaga en la Plaza de la Marina y el Museo ya mencionado y Centro de Interpretación de la Prehistoria en Rincón de la Victoria de Málaga. Todo ello avala la enorme experiencia de Luis Machuca en arquitectura y, sobre todo, en arquitectura hospitalaria. Doctor Luis Machuca, Santa Cruz, vicepresidente primero de la Academia, tiene la palabra para dirigirnos su conferencia, arquitectura hospitalaria. Gracias. Bien, como preámbulo, a modo de preámbulo, empezaremos esta charla haciendo una reflexión sobre el momento de excepción y incertidumbre que estamos viviendo, que afecta a nuestra forma de vivir y que hace que una vez más tengamos que replantearnos el cambio de paradigma en cuanto a la arquitectura sanitaria, pensando en el futuro, pero que nos obliga a mirar al pasado. Los nuevos centros sanitarios, en especial los hospitales, nos están exigiendo desdramatización de estos, con la creación de ambientes confortables, con entornos amables, que ayuden a mejorar el bienestar emocional, como ya se venía haciendo en centros oncológicos. Flexibilidad máxima, puesto que están sujetos habitualmente a tantos cambios como la tecnología nos vaya pidiendo. Accesibilidad total para evitar las dependencias de medios mecánicos. Hospitales más seguros ante los riesgos de siniestros como incendios. Hay bastantes incendios en hospitales, terremotos y, por tanto, facilidad para la evacuación. El hospital debe ser el lugar más seguro de una ciudad. Los grandes hospitales serán muy tecnológicos, docentes y centros de investigación, que extenderán sus prestaciones al ámbito familiar por medio de los centros de salud bien dotados con nuevas tecnologías y los hospitales de alta resolución. Estos centros sanitarios deberán ser los brazos del hospital que llegarán al ámbito familiar. Es decir, si queremos abrir los hospitales a la ciudad, tendrá que ser por estos medios. De este modo, se evitarán los colapsos hospitalarios que se vienen produciendo. Todo ello obliga a pensar en cambios sustanciales en el sistema actual y las jerarquías ya asumidas. Las arquitecturas o la arquitectura y las ingenierías pueden ayudar a buscar soluciones. La arquitectura, soluciones de diseño, de confort y la ingeniería. Las distintas ingenierías que hoy día participan en los proyectos de los hospitales pues a dar nuevas soluciones que evitarán algo muy importante. Las distancias se han convertido exclusivamente en tiempos. Bien, empecemos. Tenemos la hospital de Madiore de Milán en 1456, es un hospital renacentista y que tiene ese claustro en torno, o claustros en torno a jardines, a patios, donde tenían las camas en grandes salas. En Santiago de Compostela, en la plaza de Loura, Doiro, pues hoy ha recuperado este antiguo hospital de 1511 la subrelación con la hospedería. Es un hostal magnífico. Bien, como decía, los hospitales estos de Paz, salen de más de dos plantas y aquí tenemos un ejemplo de, bueno, este otro hospital de Maudes, este de 1916. Es un hospital pues muy barroco en su manera de expresión exterior con un espacio central, o sea, en forma de cruz y que vemos pues como salgan de naves con la calefacción central. Hoy día esto es un centro cultural. Los hospitales que han ido quedando encerrados en las ciudades o se han transformado, se han reformado o verdaderamente han cambiado de uso. Y debajo tenemos un ejemplo del hospital de Carabanchel en Madrid que era una ciudad, una auténtica ciudad de Sanico. No perdamos de vista una cosa. Un hospital, lo diré más de una vez en esta charla, los hospitales son auténticas ciudades dentro de las ciudades porque van siendo absorbidos por las ciudades y es una ciudad dentro de la ciudad, con lo cual la complicación es bastante grande y veremos algunos ejemplos. Este ejemplo, este hospital militar de pabellones que podría haber tenido una solución con superficie necesaria para una solución más horizontal que sea lo que tendremos hoy día en los hospitales, en cambio hace un hospital nuevo pues de 22 plantas de altura, planta 22 creo que es la de infecciosos. y este tipo de hospitales pues tienen con relación al hospital horizontal pues unos problemas de movimiento pues que esto es una discusión que en ese tiempo se estaba produciendo sobre las grandes distancias, los largos pasillos de los hospitales y que por lo tanto pues habría que acortar esas distancias. Y esas distancias pues resulta que el hospital vertical no reduce las distancias porque los tiempos al final son más largos. Cualquier edificio en torre que pase más de ocho plantas los problemas de seguridad son mayores porque entre otras cosas los bomberos no llegan a más altura de la planta. Bueno, seguimos viendo volvemos al hospital de pabellones y vemos el hospital de la Bousségui en París en 1854 que sirve de inspiración en el hospital civil provincial de Málaga a Moreno Monroy para diseñar el para hacer el hospital civil en 1862. Este hospital civil provincial viene de un hospital real de 1489 que estaba más en el centro de la ciudad. Este hospital se hace en un barrio periférico y es un hospital para pobres maternidad y pobres originalmente y se ha mantenido incluso cuando hasta cuando yo lo conocí y tuve que intervenir en él que presentaré independientemente de otros hospitales fuera de España y en España por donde van las tendencias la reforma que hicimos entonces y que casi tiene ya muy poco que ver con lo que hay actualmente. Bien, en 1885 se incorpora el manicomio vemos el manicomio es este número 2 que hay aquí el hospital civil es esto y bueno y vemos como la planta tiene un gran parecido con la Oiserie. Y este es el pabellón de infecciosos y desde el principio este hospital civil tuvo escuela de enfermería o sea que y y además en un barrio pobre pues estaba su fundamental era atención a los pobres. La reforma del hospital civil consistió vemos aquí consistió en intentar además en un tiempo había no podíamos perder tiempo los médicos decían que necesitaban un hospital más moderno y de hecho pues este proyecto se hizo en colaboración con los médicos del hospital. En realidad un hospital es tan complejo que realmente normalmente es un equipo pluridisciplinar y desde luego con asesoramiento de los usuarios tanto del usuario el médico como de los enfermos. Entonces el hospital se proyectó es una intervención dura que hubiera sido mejor de haber sabido que luego iba a quedar todo ese espacio libre bueno de haber sabido es que en ese momento estaba el manicomio y estaban otros pabellones y surgieron otros más. Entonces lógicamente pues actuamos donde se nos dijo pero además teníamos que actuar y el hospital no podía dejar de funcionar y hicimos el pabellón quirúrgico que en medio del patio por eso hubiera sido más bonito pues haber dejado el patio como estaba con la capilla y luego y además pues creamos unas circulaciones periféricas para separar las circulaciones técnicas de la circulación o sea la circulación médica de la circulación de familiares y que van a ver a los enfermos con unos espacios o salas de vestíbulos salas donde podían pues salir a hablar. Además bueno también se reformó el pabellón infantil que es este de aquí y y posteriormente añadimos ahora hablaremos de ello este otro pabellón que hoy día es el centro de transfusiones la escuela de enfermería siguió en este otro sitio y aquí en este extremo pues desplazamos las cocinas la lavandería y talleres lo que llevamos allí tan lejos pues porque realmente el olor a comida en el hospital unido a otros olores pues era bastante desagradable y en este extremo cuando hicimos porque esto fue la primera facultad de medicina cuando la UMA la Universidad de Málaga pues dependía de la Universidad de Granada entonces pues bueno hicimos la primera facultad de medicina aquí que luego pensando que eso podían ser los laboratorios del hospital aunque ahora veremos en las plantas que los laboratorios los situamos también en este pavión quirúrgico y en un extremo aquí en este extremo como también tanto para los alumnos como para para anatomía patológica pues dejamos la dejamos allí un espacio grande pues para prácticas de los alumnos como vemos en esta diapositiva tengo tachado el manicomio y contaremos brevemente también por qué y veremos la solución aquí vemos estas galerías que que son muy ligeras y que abrazan el hospital para para que esas circulaciones pues no se crucen lo que ocurre es que veo que no hemos conseguido nada de lo que en aquellos momentos nos propusimos esta es la planta semisótano en la que tenemos las consultas externas las circulaciones están están ahí marcadas en verde porque son espacios a los que puede dirigirse bueno tanto médicos como el personal que acude a las consultas externas ahí está también la administración la admisión y por lo tanto pues la comunicación de todo de todo el hospital en las plantas superiores vemos aquí también un almacén y laboratorios en esta planta una planta que luego ya digo pues se laboratorios se pasan al padrón nuevo y entonces aquí ya vemos las urgencias las situamos en la entrada principal por una facilidad de acceso y le creamos una caja externa que permitiera que las esperas estuvieran fuera realmente era estábamos un espacio muy comprimido y las unidades de enfermería ya a partir de aquí tienen las dos comunicaciones la comunicación médica y la comunicación exterior pues para para visitas superiores a las plantas quirúrgicas con pues tenemos seis quirófanos total doce quirófanos y la circulación roja pues es exclusivamente la circulación aséptica una vez pasados las bueno pues unos vestuarios el el transfer de camas y la salida a digamos al sucio pero bueno a un pasillo médico y y vemos la la entrada la cambiamos justamente a la parte oeste esta es la siguiente planta es la unidad de enfermería las salas las convertimos esas salas con camas en total era un hospital de 700 camas y más o menos la más los 600 internos del hospital psiquiátrico tenía la superficie total son unos 120.000 metros cuadrados no estaba mal el tipo de hospital que era pues en cuanto a superficie de suelo como en ese pabellón que hemos visto estaban los infecciosos y la unidad de enfermería ese pabellón de infecciosos continuó incluso cuando tuvimos una un tiempo de cólera en Málaga pues la verdad es que tuvimos oportunidad de ver cómo podía cómo funcionaba esta es la unidad de enfermería con habitaciones de cuatro camas y de una cama los hostil de unidad de enfermo la Europa rica pero la Europa socialdemócrata y rica en cambio pues sí visitamos bastantes hospitales durante muchos años una manera de seguir estudiando es poder ver siempre las obras de arquitectura en su sitio los hospitales universitarios que eran hospitales el 10% eran habitaciones individuales y la mayoría eran habitaciones múltiples como veremos la tendencia ahora es que sean habitaciones de una cama pero eso lo veremos un poquito más adelante en ejemplos que vamos a poner esta unidad que vemos aquí es la unidad de agudos psiquiátricos porque en aquel momento estaba una pugna entre la psiquiatría y la antipsiquiatría entonces la antipsiquiatría estaba en contra de los de las técnicas que se venían aplicando en la la psiquiatría y y además consideraba que en el hospital manicomio que es como se llamaba no hospital de enfermos mentales tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que en realidad no eran locos todos los que había allí había gente pues que bueno pues eran algunos más retrasados había algunos otros pues los tenían pues más más confinados más más cerrados pero los todas estas personas del manicomio pues les daban libertad para pasearse por Málaga y para pasearse por el propio hospital o sea era fácil encontrarlos había como 600 camas en realidad eran gente que vivían allí nosotros hicimos esta unidad de agudos para bueno son estancias más cortas los hospitales ahora mismo la la psiquiatría a estar pues como a medio como en medio de las dos tendencias que había entonces porque la realidad es que uno los enfermos mentales deben de estar en el hospital general pero sin estar en el hospital general deben de tener su espacio independiente de lo que es el hospital general y por eso hicimos esta unidad y y voy a tener que retroceder en la historia porque esto se hizo después esta unidad la proyectamos después de de haber hecho un psiquiatrico en la laurín de la torre vamos a ver aquí algunas imágenes del hospital civil como como estaba cuando terminamos la obra con esos muros cortina allí vemos en la en la imagen esta inferior izquierda como se conecta con el este pabellón un pabellón muy moderno muy de movimiento moderno que hicimos en un verano porque teníamos que tenía que abrir en octubre la facultad mientras se construyera la facultad de medicina en el nuevo campus de teatinos y por lo tanto pues había que empezar el curso y no había otro sitio bien y hicimos estas escaleras por las que se repartía a las distintas plantas escaleras exteriores el pabellón quirúrgico la galería interior que abierta que se dejó abierta porque era una yo creo que era es la la ventaja de este tipo de pabellones que evitaba muchas infecciones cruzadas el hecho de tener pabellones independientes si había un problema en un pabellón se podía cerrar un pabellón y el resto del hospital puede seguir funcionando y además en las infecciones antiguas eran menos complicadas que las infecciones de los hospitales monolíticos que aparecen cuando se desdeña esta arquitectura horizontal en las cuales pues los problemas sobre todo en zonas quirúrgicas había que cerrarlas enteras cuando había contaminación por pseudomonas u otros patógenos que realmente pues eran muy complejos de combatir vemos aquí este centro que le digo pues es una casi con toda seguridad cuando se construya en este sitio el tercer hospital porque desgraciadamente tendrá que correr la misma sobretec de otros que hemos hecho en estos años esta es una propuesta que hicimos a pesar de saber que no se iban a trasladar los enfermos psiquiátricos a la oriente de la torre se hizo este hospital se hizo este hospital y entonces hubo manifestaciones en Málaga precisamente de tanto de enfermos como de médicos que no se iban a trasladar allí y lo sabíamos entonces pero hicimos un proyecto modelo de hospital de pabellones que ahora mismo pues es lo que se está haciendo en muchos sitios que permiten una estructura de simplemente una estructura de este tipo es una estructura muy sencilla que podemos alcanzar las luces que queramos y por lo tanto es una solución de mucha flexibilidad y todo eso ha jardinado pues si hacemos un hospital de este tipo de pabellones en horizontal pues veremos además ejemplos de a dónde se tiende hoy que es precisamente esto bueno pues hubiera hubiera sido este hospital a lo mejor que está muy bien comunicado con el valle de Guadalhorce con las grandes infraestructuras de Málaga evidentemente habría que saber ver en el tiempo un poco más pero nosotros convencidos de que esto al final sería un hospital pero decidieron al final ceder a la presión que es cuando hicimos el pabellón de agudos y entonces ahí se hizo la cárcel que existe la cárcel de Málaga de Alaurín de la Torre creo que lo único que se ha conservado de aquel proyecto son estas viviendas que hicimos ahí para personal del hospital para como asistencia o bien como residencia de médicos de MIR bueno vemos aquí como son las distintas unidades de enfermería acopladas con patio central y rodeadas en ese tiempo también hicimos otras reformas de otros hospitales el hospital marítimo Torremolinos que fue sanatorio antituberculoso y leprosos según me dijeron mi gran amigo Gustavo García Herrera que era director en aquel momento del hospital y que estaba empeñado pues y consiguió pues que este hospital pues bueno a pesar de ser un tipo muy especial de hospital porque en realidad no estaba pensado para eso pues él fue convirtiendo esto en un hospital médico quirúrgico que podía tener o atender a todas las especialidades nosotros hicimos un pabellón más una de enfermería que lo vemos allí al fondo y fuimos adaptando y reparando y haciendo quirófanos porque Gustavo cada vez que conseguía algún estaba muy bien informado del Ministerio de Sanidad cuando conseguía al final un remanente lo empleaba en hacerle mejoras al marítimo hoy día este hospital marítimo pues es bueno parte del hospital clínico que veremos en las siguientes fotografías de Virgen de la Victoria aquí vemos esta imagen los enfermos que sacaban pues porque las formas las formas de curar la tisis la tuberculosis pues era reposo buena alimentación y aire más limpio posible una reprisa pero este es el hospital clínico el hospital clínico universitario tengo que decir que bueno se financió ya estaba haciéndose la facultad de medicina por Gutiérrez Soto que era el arquitecto que llamamos Pichichi era el que más goles metía era el arquitecto que más del régimen que más proyectos hacía de España y nosotros pues pudimos elegir el terreno dentro de conocíamos muy bien esta zona de elegido y pudimos elegir el suelo porque tenía financiación del ayuntamiento de la diputación de la dirección general de universidades y del ministerio de sanidad por lo cual tuvimos que llevar el proyecto personalmente a todos estos sitios hablarlo el anteproyecto que convenciera a todos y que aportaran o sea que el dinero no sobraba para hacer un hospital y teníamos que intentar aquilatar al máximo no solamente los materiales sino incluso el funcionamiento buscando la máxima horizontalidad del hospital porque ya en ese tiempo estábamos discutiendo en las asociaciones de arquitectura y hospitalaria la idoneidad de los hospitales y es un hospital temporal típico del movimiento moderno del cual es la escuela de la que algunos arquitectos hemos aprendido y los gestos inútiles nos gustan poco bueno hoy día seguramente ya está muy transformado de hecho lo veremos en las unidades de enfermería pero en fin voy a ir un poco por las plantas la entrada es por el sur y la circulación verde es porque en este nivel cero están en el centro laboratorios radiología hemos puesto rehabilitación y fisioterapia precisamente pues en esta parte de aquí y ya de aquí para acá pues son circulaciones técnicas y estas son las circulaciones de púlicolas debajo de las unidades de enfermería de la hospitalización en esta zona de aquí pues están las consultas externas zona de administración y todo esto pues después se ha ido cambiando porque veremos que se ve peor nos dijeron ya cuando estábamos bueno pues con cerca ya con las transferencias y tal nos dijeron que sería bueno modificar parte del hospital e incrementar e hicimos un proyecto completo aquí que no se ha llevado a realizar no lo encargaron pero no se ha llegado a hacer que es meter aquí toda la parte de medicina nuclear en esta zona pensábamos cubrir todo esto incluso con terreno con el fin de todavía pues disimular más como habíamos visto que en muchos hospitales franceses en esta esquina que nosotros hemos puesto trasladado fisioterapia luego pues es donde ahí se ha se ha quitado y me parece que ahí está la zona ahora de enfermos mentales y aquí en el fondo en bajo rasante bueno este decía que habíamos podido elegir el terreno y con la suerte de que pudimos ponerlo precisamente ahí porque el terreno elegido es un terreno muy malo de arcillas muy expansivas y eso supone una una cimentación profunda mucho más cara entonces dentro de los ensayos vimos que aquí había una zona de zahorras rojas que si no nos íbamos a hacer sótanos o pocos sótanos y no nos salíamos de allí pues conseguiríamos que sobre esa zahorra hacer una cimentación tradicional no obstante todo el todo el entorno del hospital le hicimos un drenaje a distancia para que la variación de húmeda en la zona del hospital fuera la mínima y entonces digo en este espacio creando una calle propia y bajo la rasante de una calle que está en un nivel superior es decir aprovechamos también ese desnivel del terreno para adaptar el hospital y tener una muy poca altura en el norte y está próximo a los quirófanos hay cuatro unidades de UCI con lo cual tiene todo esto que parte de la residencia de personal y aquí estaba una cacelería de personal justo debajo está la de público y bueno pues todos estos ya se llenaron de despachos y por lo tanto pues cambió a la hora de funcionar ya cambió el sistema las dos unidades de enfermería pues que se acoplan y eso permite pues que por la noche un equipo de las dos unidades puede controlar las dos unidades de enfermería pues estando de guardia las habitaciones eran así como esta de aquí abajo la cual un aseo bueno tiene un armario el aseo en medio y las ventanas si procuramos que fueran ventanas que llegasen hasta el suelo con el fin de que desde la cama se viera el exterior es importante para el el ánimo de los enfermos el poder estar viendo la calle el poder estar viendo el exterior y aquí tenemos el hospital este hospital materno infantil salió prácticamente a la vez que nosotros estábamos trabajando en la modernización del hospital civil la diputación le cedió los terrenos que están enfrente del hospital civil claro en función de la cesión y como en aquel tiempo pues estaba discutiendo sobre los hospitales en altura o menos altura posiblemente si hubiera tenido más suelo pues a lo mejor esta maternidad y el hospital infantil pues hubiera sido también más plano de todas maneras es una muy buena obra de arquitectura y también está en la catálogo del colegio de arquitectos de Málaga bueno vamos a ver centros de salud hicimos centros de salud se hicieron centros de salud en toda España ya en ese tiempo ya en proceso de descentralización y y este es el centro que hicimos en Algatocín en Algatocín lo hicimos en un barranco incluso es que la propia el propio pueblo de Algatocín pues la accesibilidad es verdaderamente complicada entonces tuvimos que ingeniarnos pues para tener distintas entradas y realmente pues poder acelerar a todos los sitios aquí vemos en esta imagen de la derecha o esta de arriba vemos desde la carretera cómo está este centro de salud de todas maneras es un centro de salud que fundamentalmente son consultas externas nosotros creemos como decía en la introducción que el hospital que los hospitales grandes realmente lleguen a la población tienen que funcionar bien los centros de salud tienen que dotarse bien no ser simplemente centros de diagnóstico a ojo por unos por aquello que nos que le cuenta el que se siente mal al médico si es el médico de familia que ha funcionado muy bien pues de hecho antes habíamos hecho cantidad de casas de médicos con su consultorio e incluso viviendas para 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 ATS y y de ahí pasamos a los centros de salud este otro que estamos viendo es un centro de salud que a mí sigue gustando mucho pero funciona pues bueno me ha gustado esa imagen por el albergue porque realmente los todos los centros asistenciales en la historia como digo eran albergues y han hecho un nuevo centro de salud este lo ha catalogado la Junta la Dirección Federal de Arquitectura por su calidad arquitectónica la luz cenital que entra por estos lucernarios pues ilumina las esperas y las digamos que las las zonas de reconocimiento y de atención en todas exteriores y este es el nuevo centro de salud que vemos pues en Alameda también en Alameda habíamos hecho otro centro de salud antes este lo hizo el servicio del biotero organismo el cual dirigía durante un montón de años durante 43 años pero sigue siendo todavía unos centros de salud fríos fríos en cuanto a eso que ahora mismo pues está llevando digamos del ámbito privado al ámbito público el confort la arquitectura tiene siempre que dar confort en los interiores que ayude a relajar cuando entramos en un centro de salud tiene una urgencia pero no tiene radiología pero no tiene posibilidades de diagnóstico de video diagnóstico o diagnóstico por imagen que es y por ejemplo en estos momentos de pandemia pues a lo mejor hacerle unas placas a tiempo a un enfermo pues nos puede llevar a llegar mucho antes a a poder a poder son distintas las esperas de los niños en la planta abajo los separa de los mayores y si es un centro más completo tiene urgencias tiene radiología tiene precisamente eso que yo creo que le falta a la mayoría de nuestros centros de salud incluso pueden hacer pruebas funcionales que verdaderamente sirvan pues como decía como brazo del hospital que llegan a los ciudadanos este otro es de Mangado otro gran arquitecto este es en Navarra y es más parecido a precisamente a lo que estábamos se estaba haciendo estos son centros relativamente recientes en estos diez últimos bueno y pasamos a otro tipo de centro son los CARES los CARES digamos que son bueno hospitales de alta resolución y aquí vemos un poco este CARE que es un proyecto que hicimos y que bueno estas son las distintas áreas y las y las circulaciones de este hospital un hospital también pues que todos los pabellones tienen unas están separados por patios con el hecho de poder aquí vemos de poder ver la vegetación desde las zonas asistenciales incluso pues tienen si funciona como un hospital de día pues la gente que tiene que estar los enfermos que van ahí pues a ser atendidos pues puedan estar con contacto con la naturaleza y se sientan un poco más cómodos más en su casa yo diría que los centros los centros de salud tendrían que ser si se quiere CARES un poco como este un poco más pequeños o más de Guadalorce que es un CARES grande donde pues también es un hospital médico quirúrgico muy completo en el que bueno pues se va a tener una población bastante grande y su dependencia también de alguna forma que por eso esa es la coordinación que tiene que haber entre los hospitales en su dependencia de que lo que pueda pararse antes no tenga que llegar en este caso al hospital clínico que es el que atiende toda la zona oeste de Málaga tiene el hospital regional ok pero los hospitales regionales deben ser eso deben de ser la referencia y luego pues que verdaderamente todo el hospital de alguna forma esté más diluido en la ciudad este proyecto lo he traído aquí aunque ya no existe pero lo traigo por oportunidad es una pena porque este era no era un hospital exactamente pero sí era un geriátrico con asistido es decir con unidad de enfermería con con UVI con una unidad de agudos enfermos y que además pues cada una de las plantas aunque es una planta en cruz pues siempre en las plantas superiores siempre hay un ala que permite que se va contrapeando y que permite que los que están en este ahí asilados los que están ahí en esta residencia pues verdaderamente puedan salir al exterior desgraciadamente de forma inoportuna porque realmente nadie sabía lo que iba a pasar pero ahora mismo se parece que inoportuna pues era muy caro de mantener y entonces pues se decidió que mejor pues que aparezca que sea un parque y también desaparece como decía antes temimos que el hospital el hospital clínico corriera la misma sobre qué que el hospital del Toras o que algunos de estos centros que bueno pues porque sencillamente qué pasaba con tanto personal hospitalario y que realmente había una cierta descoordinación como el hospital universitario parecía que los digamos jefes de departamento tendrían que ser los catedráticos y titulares se creaba un gran problema con el hospital civil porque se decidió que el personal del hospital civil pasase al hospital clínico con lo cual el hospital civil pues es un brazo largo de lo que es el hospital regional Carlos Salla y entonces pues claro nueve años cerrado pues qué va a pasar no bueno aquellos no fueron parece ser hubo sus conflictos internos porque eran también los jefes de servicio del hospital civil pues consideraban que ellos tendrían que ser jefes de servicio en el hospital clínico en fin todo eso lo que hizo fue lentificar un poco lo que podía ser la asistencia sanitaria aquí tenemos un hospital un hospital en Bolivia este hospital en Bolivia que es un hospital también muy 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 horizontal es un hospital pues de dos plantas muy muy flexible aprovecha muy bien en el desnivel del terreno y es un hospital que se puede convertir este es el hospital de Chiquisaca en Sucre y puede ser un poco el referente el referente de hospitales en Bolivia posiblemente el mejor hospital que hay en Bolivia es un hospital polivalente para futuros cambios para garantizar que las circulaciones públicas y privadas sean las óptimas vemos en el esquema como estos vamos a ver luego otro hospital también de los mismos arquitectos en los que lo hacen muy fácil y siempre pues hay unos pabellones intermedios y las circulaciones en sentido opuesto la pública y la técnica no se cruzan nada más que en determinados lugares de las unidades de enfermería en los demás sitios se discrimina muy bien y se orienta muy bien lo que es los flujos lo que es el tráfico como decía antes un hospital es una ciudad y por lo tanto hay que ordenar el tráfico como se ordena en las ciudades bueno aquí vemos las distintas unidades de enfermería no son hospitales grandes son hospitales pues de 200 200 a 300 camas habitaciones dobles en este hospital utilizaron el mismo sistema que nosotros habíamos hecho en el hospital clínico que es que las las salas de cuatro camas pareciera que fueran dos y que ahora mismo las han transformado en dos camas y este hospital que hicimos también en Bolivia en Santa Cruz curiosamente Santa Cruz es la ciudad y es la zona más rica de todo Bolivia y bueno suele pasar en las zonas más ricas intentan buscar la independencia del resto bueno pues aquí concretamente esto era pues un día es un dispensario y entonces el proyecto que se hizo pues era con estas características en cierto modo muy altiano con unos dedos en que esta unidad de enfermería se convertía en un hospital médico quirúrgico con consultas externas esto es un hospital que entra dentro de lo que es la Fundación Hombres Nuevos que que creó Nicolás Castellano obispo dimisionario de Palencia y que hace al mismo tiempo escuelas y da de comer a los niños porque esto está en el quinto cinturón de Santa Cruz que es la zona más pobre de Santa Cruz y los niños si van a la escuela su teoría es yo les enseño que vengan a la escuela y les doy de comer si quieren comer que tienen que venir a la escuela porque cuanto más preparada esté la población pues más libre será esa es un poco la teoría que va dentro de lo que es la cultura y aquí lo atienden aparte de médicos que van allí de vez en cuando que ayudan pero médicos españoles y concretamente médicos de Málaga de sus vacaciones pues las han empleado muchísimos veranos mientras les han dejado aparte de llevar material a esta fundación que incluso ha donado el ayuntamiento de Málaga algún material y algún otro y otro otros prohombres españoles que van allí y sus vacaciones las emplean en operar masivamente a todo lo que se les va acumulando de gente bien este es un hospital en Lulea lo he puesto aquí porque ahí estoy y estuve como hace 10 años y me sorprendió que lo primero que encontré en el hospital es que parecía que había entrado en un shopping center es una galería larga como tantas hay en Europa esto es prácticamente en el polo norte en Sainsbury es el hospital y está bueno pues en un sitio muy bien comunicado con las infraestructuras con unas vistas magníficas y a mí me sorprendieron tres cosas primero la entrada que parecía un shopping center hasta entonces pues pocos hospitales salvo privados se veían así pero también cuando entré en quirófanos vi que los quirófanos tenían también vistas al exterior vistas a los bosques vistas a ese paisaje impresionante que tenía porque está fuera de la ciudad tiene se extiende bastante y es lo mismo es un hospital pues de tres o cuatro plantas a lo sumo y yo les dije que quería ver urgencias que quisiera ver urgencias y en urgencias claro pues la sorpresa fue mayor porque había un helicóptero había unas ambulancias pero en la espera de urgencias había dos personas pero entonces ¿qué pasa? aquí no hay no hay necesidad de las urgencias es que las urgencias hay muchas urgencias que no se atienden aquí se atienden en otros centros de menor nivel que lo que es ese hospital bueno este es un hospital en Baden Alemania de Niket que como vemos ya esos espacios que van a distribuir las circulaciones pues son espacios exteriores ajardinaos más amables más convencionales acercando a lo que queremos y este es un hospital también que digamos como ejemplo de hospital que puede estar en un en un rodeado por la ciudad los hospitales normalmente se hacen en las periferias de la ciudad donde hay más sitio pero si los planamientos urbanísticos pues no los contemplan desde el primer momento hay que tener en cuenta que lo mismo que hoy los equipos de los hospitales son pluridisciplinares los planamientos urbanísticos son también pluridisciplinares y que eso tiene que servir para localizar los sitios y dueños donde tiene que estar el hospital dejarlo previsto y dejar previsto la densidad que tiene que haber cerca del hospital porque los hospitales los grandes hospitales especialmente pues tienen también helipuertos si el helipuerto pues está rodeado de edificios muy altos pues a lo mejor el helipuerto no puede ser no puede estar en el hospital entonces todas estas cosas hay que considerarlas a la hora de elegir un terreno para un hospital pero es necesario aprovechar la oportunidad es la que es en muchos casos ha ocurrido en Málaga ocurre en otras ciudades como en este caso que estamos estudiando y que realmente pues tenemos lo que tenemos hemos tenido la suerte aquí de que también hay dos calles como nos pasaban en el hospital clínico paralelas en distintos niveles que nos permiten al jugar con esos niveles pero digamos teníamos que el hospital meterlo en ese espacio y a toda costa pues tenemos que meter también espacios entonces lo que hicimos fue el mismo sistema del hospital del hospital en esvástica o sea o el hospital que en vez de ser lineal como estos hospitales que hemos visto que las unidades de enfermería son lineales pues las unidades de enfermería están en torno a un patio que aunque digamos el recorrido sea el mismo pero la sensación de longitud que puede tener las personas que trabajan allí es menor entonces digamos que utilizamos los recursos que nos daba el suelo y al mismo tiempo el inventar porque la arquitectura es invención y en los hospitales todavía hay muchas cosas que inventar tanto en arquitectura como en ingeniería que es tan importante la arquitectura como las distintas ingenierías que tienen que hoy que entrar a formar ¿por qué? pues porque hay que medir la distancia en tiempo y el tiempo se mide ahora mismo en segundos entonces la distancia es igual o sea puede haber más longitud en los recorridos pero teniendo en cuenta que tenemos sistemas informáticos y que tenemos hoy día incluso los avances tecnológicos incluso en la cirugía pues van a hacer cambiar bastante incluso en los hospitales con lo cual tenemos que intentar buscar sistemas flexibles que puedan fácilmente modificables aquí en este bueno pues tenemos unas enormes consultas externas muchas consultas externas todas iluminadas por patios todos esos patios para intentar la luz es muy importante en todos los sitios esta la luz es también confort y con el control de la luz pues se puede también conseguir más confort las digamos la entrada principal estaría por aquí y aquí una de las calles aunque el terreno pues llegaba un poquito más más lejos una de las calles que nos permitirían nos permitirían hacer sería esta que rodea el hospital porque es muy importante además que el hospital esté exento aunque tenga aquí este tiene un edificio de aparcamiento al lado que proponíamos pues que estos aparcamientos pues sean vegetales y que pero que los bomberos y toda la cuestión contra el incendio pues pueda ser accesible a los bomberos entonces este camino pues era más bien para urgencias y al mismo tiempo pues es una conexión pues una conexión con con una zona psiquiátrica que estaba a caballo entre los dos hospitales porque como decía hace un momento las unidades de psiquiatría pueden ser como un pequeño psiquiátrico que forma parte del gran hospital esta sería en esta planta pues estaría farmacia aquí vemos un poco el ambiente porque la entrada es la misma para esta planta que la planta inmediatamente superior con una rampa mecánica y que en esa rampa mecánica se puede llegar a este nivel pero por aquí también llegamos hasta radiología y en todas las zonas que tienen que estar próximas a las urgencias toda esta zona resonancia magnética radiología farmacia todo esto es próximo a las distintas urgencias que tenemos en esta calle bien la planta superior pues este espacio central que tenemos aquí es como una plaza mayor de esta ciudad esta es una ciudad dentro de la ciudad los proyectos más difíciles de la arquitectura son precisamente las cárceles y los hospitales porque son ciudades dentro de la ciudad aquí la circulación verde es la circulación que pueden hacer porque son siguen habiendo consultas externas y la distribución de flujos en el hospital se hace a través de estos cuatro núcleos de comunicación que tenemos que aparecen aquí estos cuatro núcleos de comunicación que la gente que vaya a un determinado sitio porque al estar separadas las unidades de enfermería pues ya en ese momento no se junta con la circulación técnica como vemos aquí en el test la planta quirúrgica justamente encima este esquema que vemos aquí pues es como queremos que la luz pues pueda llegar hasta el último punto y pueda ser controlada y esa plaza mayor nos ayuda a intentar orientarnos que es muchas veces lo más difícil en un hospital si no fuera por las líneas de colores que pintamos en los suelos el bloque quirúrgico que vemos aquí las circulaciones rojas son las circulaciones asépticas y las circulaciones amarillas son circulaciones técnicas y solamente estas verdes que vemos aquí son las circulaciones de los visitantes que van a ver a los de la UCI que están al lado de muy próximos en esas unidades de UCI UCI que son boxes con paneles de vidrio que puedan separar todo esto y aquí bueno si no al ver las las unidades de enfermería muy parecidas en cuanto a lo que nos parecía que eran las que habíamos hecho en otras hospitales y hospital clínico y sobre todo esto es un hospital de patios que tenemos que sacarle bueno estamos constreñidos pero realmente podemos conseguir que el hospital consiga tener la menos altura posible pero al mismo tiempo sea más humanizado entre la planta que veíamos de la planta la planta de quirúrgica y de consultas externas pues hay una planta diáfana que es una planta ajardinada entera que va es un poco más alta la planta de abajo porque lleva un montón de instalaciones de aire primario que tiene que tener el hospital y realmente pues en esta planta aparte de que se ve esa planta de abajo que lleva tiendas que es como esa que veíamos en Lulea que lleva tiendas que lleva la cafetería externa o sea para la gente que está ahí y que además este sistema que ya se emplea en otros sitios y se ha empleado en otras ciudades españolas se está empleando en esto en otras ciudades españolas pues este sistema está permitiendo construir hospitales públicos pues con bueno pues con concesiones de servicios a empresas privadas con lo cual pues bueno ha sido un buen invento aquí en esta zona es esa torrecita que veíamos en el primer esquema pues aquí es donde está pues una un auditorio que tiene que tener un gran hospital donde un restaurante pues para médicos este este auditorio pues cuando puedan salir al al foyer que es donde se habla donde después de de cualquier simposio pues cambian impresiones y al mismo tiempo a los jardines privados que da lugar este hospital independientemente todo como es un edificio público todos los edificios públicos tienen una continuidad de lo público es decir que esas calles tienen que continuar por dentro y fuera tiene que tener su espacio veíamos como los hospitales antiguos eran todos hospitales monumentales o sea que de alguna manera son hospitales que tienen que tener una presencia importante cuando son parte de la ciudad y por lo tanto pueden crear esas imágenes aquí vemos unos esquemas de como unas secciones de como es el hospital con relación a las calles esta calle que está la calle está más alta que esta otra es la que permite pues estas plantas que están sobre esta rasante pero prácticamente bajo esta otra rasante incluso luego pues no he puesto dos plantas que van bajo el nivel cero bajo este nivel cero que son bueno por donde está también toda la lo que es radioterapia y medicina nuclear pero también pues las todo el suministro de material cocinas y luego pues incluso una planta de aparcamiento tengo que decir que muchas veces los hospitales no es deben intentarse que los aparcamientos no estén sobre todo los hospitales muy urbanos no estén precisamente sean muy numerosos lo que único que se consigue en eso es que a lo mejor el propio hospital crea su propio colapso en la puerta del hospital y a lo mejor pues lo mismo que hemos hecho en otros proyectos de otros tipos que atraen gente pues son aparcamientos disuasorios que precisamente los menos sean los que están cerca del espacio que queremos proteger esto es un hospital en Pekín en China también de Niket y que vemos como esa tendencia de pabellones aunque sean pabellones de tres plantas y como ese espacio también es una plaza es una plaza distribuidora de lo que son las unidades de enfermería y sobre todo de los flujos de circulaciones técnicas y circulaciones públicas por último dentro de las conclusiones que son las que ya termino está este hospital Puyo Ecuador de flexibilidad absoluta incluso de materiales que verdaderamente pues pueden estos materiales pues ser ser pues muy trasladables a otro sitio montables en un momento es decir hemos visto como en 48 horas se podía hacer un hospital y realmente hoy tenemos materiales y tenemos sistemas como para acelerar la construcción de los hospitales el diseño de los hospitales con estos materiales que tenemos ahora pues debemos de utilizarlos para reducir los tiempos de construcción y luego pues ya vendrán los tiempos de dotación que a veces son tan caros como los de construcción visible de una sola planta que puede crecer los gentidos y como veíamos igual que hacían antes pues en con estas cerchas y como hicimos en el hospital aquel que que murió antes de nacer que el hospital psiquiátrico que pues con las cerchas estas se puede conseguir las aquí lo vemos las luces más grandes está señalando aquí esta que está señalando la entrada de los que son los pabellones con unos policarbonatos que cierran y que les da una cierta transparencia y la vegetación parece que se mete dentro del hospital bueno pues como conclusión a todo esto es decir que la evolución del sistema sanitario ha dependido sigue y sigue siendo así del avance de la ciencia y de las nuevas tecnologías tengo que decir que aquí ya no estamos hablando de mecánicos en los talleres estamos hablando de ingenieros de varias especialidades incluso ingenieros aeronáuticos porque llevan los hospitales llevan helicópteros y además los hospitales ya no son simplemente querer que sean sostenibles sostenibilidad es coste de personal sostenibilidad es mantenimiento de los materiales que hay sostenibilidad es también pues economía en el agua economía en la energía es autosuficiencia que es la tendencia de los hospitales también y de autosuficiencia para poder aprovechar los recursos propios y la pregunta que se hacía antes que iba a hacer antes y que me hago aquí también en las conclusiones no sería más propio utilizar ahora mismo que estamos teniendo que convertir polideportivos en UCI o en IFEMA en Madrid que son grandes naves en UCI no sería más fácil que los que tenemos materiales suficientes pues el hacer hospitales que pudieran ser apilables en un momento determinado podamos retirar que podían ser más mecánicos y podamos retirar esos materiales apilarlos y crear espacios más diálogos eso es contradictorio también con el confort que estábamos diciendo en principio cuando estamos incluso pues recuerdo en estos momentos recuerdo que era recuerdo incluso la bueno recuerdo la página porque además la he apuntado en la página 177 del plan funcional que se hizo en Málaga en el 2018 se publicó para el tercer hospital hablaba de habitaciones dobles habitaciones simples con dos camas pero que podían ser habitaciones dobles eso puede tener una doble lectura que esas habitaciones dobles o sean a veces habitaciones simples o esas habitaciones dobles que va a ser para un hospital que luego se puede pues estará dotado de unos servicios generales para la mitad de los hospitalizados para los que se ha previsto bien pues dentro de las conclusiones los hospitales no sólo eran edificios para poner remedio a las enfermedades para curar también fueron instituciones que utilizaban estos centros como lugares para erradicar la medicidad y disminuir la pobreza con las epidemias se construyeron centros de infecciosos o se especializaron los viejos hospitales aunque en tiempos ya muy remotos no sólo se compartían salas sino también camas y por lo tanto ayudaban a las infecciones bueno muchos de los hospitales históricos volvieron a su origen como hospedajes el hospital de Santiago que veíamos hace un momento centros culturales como el hospital de Maude que ha sido común en muchas de nuestras ciudades o como como albergue pues el centro de Archidona por otro como hemos visto una vez que ya habían superado las barreras arquitectónicas se intentaron adecuar a los conceptos funerarios de los nuevos hospitales eso eran los viejos hospitales algunos para ser hospitales completamente horizontales y o a grandes bloques en altura como es el caso de Gómezulla en su momento quedan hemos dado que los edificios en altura son más vulnerables por lo que hemos estado explicando en el caso de los hospitales especialmente grandes o pequeños el funcionamiento horizontal es más eficaz seguro y flexible y no siempre se dispone de espacio y lugar pero una solución intermedia es diversificar los riesgos pues como hemos visto en este otro ejemplo de hospital a base de a base de de pequeñas torres de torres con la menor altura posible y con las alturas sobre las rasantes de las calles la accesibilidad debe ser total implica no depender de medios mecánicos para el movimiento de personal especialmente quienes trabajan en los centros sanitarios el gigantismo responde a cuestiones económicas para rentabilizar al máximo las instalaciones también la escasez de suelo en determinadas zonas de la ciudad o su entorno donde el centro hospitalario puede ser puede dar mejor servicio hay que tener en cuenta que determinados centros hospitalarios como puede ser un hospital racional infantil o son colegios pueden ir acompañados de usos como residencias de estudiantes y familiares hospitalizados porque son centros de investigación en otras ocasiones es la oportunidad por razones económicas o políticas lo perfecto es enemigo de lo bueno pero aunque los técnicos podamos dar soluciones al final las digamos la respuesta tiene que ser siempre política debe ser los que en los hospitales y no quiero dejar esta conversación sin volver a reiterar que las instalaciones juegan un papel fundamental en el diseño de los hospitales en el aprovechar los recursos propios que salen del mismo hospital y con esto termino y espero no haberles cansado demasiado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!